Los Caption La mejor jugada del partido Es Trafagol Con el mejor equipo deportivo Trafagol Gol, 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 gol Es Trafagol 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 Es rico, es más grande el país ¿Cuándo se va? ¿Cuándo se va? Es un propiedad nacional ¿Cuándo se va? ¿Cuándo se va? Son tres horas de debate en los 10.20 del AM Medellín, emisora Claridad Todas las transmisiones de fútbol con Nacional Medellín y los domingos por Telia Antioca Estas imágenes que acabamos de ver realmente fueron anoche La hinchada volcada frente a la tribuna preferencial cerca a donde está la rueda de prensa pidiendo la cabeza del técnico Lillo ¿Cómo es la vida? ¿No? Bueno, Lillo se va ¿Cómo es la vida? Hace un año, hace un año, Nacional apenas iba a jugar en Japón Era el mejor equipo del mundo, del mundo Y desde que llegó a Japón se desmoronó Nacional Y en un año Nacional se vino como un castillo de naipes a bajo Doctor Antonio José Ardila, se le vino el equipo abajo Desde que usted le paró bolas a un exjugador de Nacional se vino el equipo abajo Y en estos momentos está en rines, porque no llegó a la final Considero que con esa nómina Nacional tenía que haber sido campeón Pelear la final Tenía para pelear la final Pero el mensaje que dieron los jugadores esta semana De que se tenían que ir antes del 10 de diciembre Fueron antes del 10, o sea, lo cumplieron Eso lo querían y ahí está Y me da pena Pero el Nacional Doctor Antonio José tiene que salir más de uno Yo creo que hasta la de los tintos tiene que salir Hay muchos jugadores que tienen que salir Y salieron a darle al final del partido Pararse detrás de Lillo, darle apoyo a Lillo Cuando en la cancha no lo respaldan Por favor Jugadores caminando la cancha Jugadores de Atlético Nacional Son grandes responsables Por eso me imagino que van a tener que tomar determinaciones Lillo nunca ganó ni siquiera la copa, la copa a la esquina Ni la copa rota No ha ganado nunca nada Y sigue sin ganar nada Ahí está, los resultados No sé si lo van a dejar Me parece que no es conveniente Pero bueno En Nacional, pues Dentro de su sabiduría sabrán Que es lo mejor que le conviene al equipo Pero la hinchada ya está Que no se lo aguanta más Bueno Joana, buenas noches Hola Rafa, ¿qué tal? Muy buenas noches Y muy buenas noches a todos nuestros seguidores del Superdebate Hoy yo los saludo con una noticia bastante triste Porque La noche de ayer Asesinaron al pesista colombiano Edwin Mosquera En la ciudad de Palmira Valle Resulta que Se encontraron en un establecimiento de comercio Cuando fue abordado por varios sicarios Quienes a tiros le quitaron la vida Mosquera Fue diploma olímpico En los pasados Juegos Olímpicos Que se celebraron En Río de Janeiro Quedando finalmente en la posición número 7 En los 69 kilogramos Además de eso Era soldado profesional Y lideraba también La liga de levantamiento de pesos De las fuerzas militares Bueno, tragedia nacional En el deporte ¿Qué más? Sí, adicional a eso Pues James Rodríguez Parece que pasa por su mejor momento En el Bayern Múnich Pues ayer se destacó Por su participación En la victoria 3 a 1 Del Múnich Contra Hanover Pues el colombiano jugó Durante todo el partido Y lideró Las estadísticas del equipo Pese a que no marcó ningún gol El colombiano James Rodríguez Demostró un buen desenvolvimiento Durante el partido Y pues también demostró Su liderazgo en el club Ok, bueno, muy bien Gracias a James Rodríguez Que lo estamos viendo ¿Algo más? Sí, también le cuento ¿Cuál nos queda? ¿Qué le pasó a Vaca? Pues hoy tuvo que retirarse De la cancha Y solamente pudo jugar Durante 34 minutos En el partido Que se enfrentó El Villarreal Contra el Leganés Pues parece ser Que tiene varias molestias Desde hace varios días En la pierna izquierda Entonces debe someterse Ahorita a varias pruebas médicas Bueno Éxitos a Vaca Próxima recuperación Viene la convocatoria Al mundial Esperamos tenerlo ahí Bueno, ahora sí Vamos porque Entre las personas Que llamen a las líneas telefónicas Vamos a estar sorteando Realmente Diferentes premios Diferentes premios A ver, hoy vamos a estar sorteando Esta noche estaremos sorteando Entre las personas Que nos llamen Diferentes premios Así que desde ya Usted puede comenzar a marcar Nuestras líneas telefónicas Del 232-4604 O el 018-051-5015 Esta noche estaremos sorteando Estos espectaculares Tenis Converse Que nos traen Las tiendas Funcionan Además allí puedes comprar A crédito Y sin cuota inicial También estaremos Sorteando Un kit espectacular Que nos trae Echitools Herramientas manuales De calidad Además de Echitools Puedes comprar Tanto al por mayor Y al de tal Este kit Viene súper completo Viene con diferentes herramientas Un juego de cuchillos Viene con este kit De tuercas Viene con alicates Extensiones Esto viene con demasiadas herramientas Así que si usted Quiere ganarse Uno de estos kits Que nos trae Echitools Herramientas manuales De calidad Solamente debe marcar Las líneas 232-4604 O el 018-051-5015 También estaremos Sorteando Esta espectacular Ancheta navideña Que nos trae Los comestibles Maxi Ricos Calidad y sabor En esta época navideña Los mejores productos Listos para consumir Traemos Esta Ancheta Viene súper completa Con carnes de hamburguesa Un espectacular vino Para la cena navideña Viene con Tocino ahumado Salchichas No, viene súper completa Para su cena de navidad Así que si quiere Participar Solamente marque Sus líneas Telefonitas Que aparecen en pantalla También estaremos Hortando esta espectacular Billetera Que nos trae Ciervo Marroquinería Pieces de arte Hechas cuero Bueno, entonces Ya saben las personas Que si quieren ganar Los premios Deben de marcar Las líneas telefónicas Y participar Esa espectacular Ancheta Con todos los productos Para la navidad Para la cena navideña Don Elkin Don Ramón Don Rafagol Bienvenido Don Elkin Gracias Será que puedo participar Con esta cantidad De premios Impresionantes Que llegó diciembre Y la alegría Ha llegado Con el gran equipo De Rafagol Linares A los hogares Colombianos e internacionales Señoras y señores Un saludo muy cordial Recuerden nuestra cuenta En Twitter Arroba Rafagol No es nuevo Y si nos vamos a escudar Diciendo que los jugadores Querían irse a vacaciones Entonces se querían ir Desde hace varios meses Lo hemos dicho Aquí yo califico Acciones No la persona como tal Porque me parece que Lillo Es una excelente persona Pero en la parte profesional Ha quedado en deuda Perdió en la Copa Colombia Ante Patriotas Se pierde ante Tolima Por cuas dos de final No gana un clásico A los grandes Santa Fe y Junior No les pudo ganar O sea señores Que los resultados Dicen que el señor Lillo Pues no tuvo Las charreteras Y la capacidad Para estar en este equipo Atlético Nacional Es una frase Que he dicho Todo el semestre Porque aunque Nacional Han salido jugadores Tiene una muy buena nómina Pero el técnico Con la nevera llena Se ha muerto de hambre Y dice Don René Higuita Señoras y señores Con el respeto Que tiene el arquero Choman En la historia del fútbol Que hay que respetar a Lillo Que porque es un hombre Adelantado 20, 30 años Entonces según lo que dice Don René Que venga Lillo A dirigir en 20 años Porque en este momento No está Para ser técnico Del conjunto Atlético Nacional Y de Independiente Medellín Señores Despertemos Porque acaba el año Y es hora ya De mostrarle A los hinchas De Independiente Medellín Las nuevas contrataciones Señoras y señores Este es el super debate Con los temas Más polémicos del día Bueno Y entre las personas Deben de llamarnos Porque tenemos Las camisetas De fin de año El próximo domingo Vamos a sortear Camisetas Así que escriban Ah no El 17 Entregamos las camisetas La de Nacional Tienen tiempo de escribir Estaremos entregando La camiseta De Atlético Nacional Aquí está Al super debate Arroba rafagol.com El super debate Arroba rafagol.com Otra La de Medellín Escriban La vamos a estar entregando El día 17 De diciembre Que es Cuando realizamos Nuestro último programa La de Millonarios Que está vivito Y coleando Millonarios Está vivo Y el Yuyunior De Barranquilla Estaremos sortando Esta camiseta Espectacular Entre las personas Que nos llaman Bueno Y ahora si Vamos al debate Vamos a la polémica Del debate Lo presentamos A esta hora A nombre del Hotel Dan Carton Cuando usted venga A Medellín Venga al Hotel Dan Carton Amabilidad Excelencia La vida es un lujo En el Hotel Dan Carton Es un hotel Cinco estrellas Estamos con vitrinas De lujo Que belleza Mire, mire, mire Que vitrinas Son de lujo Exhiba únicamente Con lo mejor Estamos en el centro comercial Metro Hueco Local 107 PBX 448-23-88 Le diseñamos A la medida Estrene Su local Con una vitrina De lujo Y para esta navidad Regale siempre Lo mejor Ciervo Marroquinería Piezas de arte Hechas en cuero Y estamos Con Global Sport Líder en mercado deportivo Y entretenimiento La mejor publicidad En los estadios De Colombia Con Global Sport Y que delicia Carne fría Maxi rico Máxima calidad Sabor Te entrega En esta época navideña Los mejores productos Listos para consumir El cañón Premium El pernil de cerno Pechuga De pavor Relleno Pollos Elaborados Y seleccionados Mmm Que ricas Delicias Pídanlas Pídanlas ya Al 444-47-62 444-67-62 Carnes frías Maxi rico Bueno Para la navidad Ahora si vamos a la polémica Y al debate Le damos la bienvenida A esta hora Al hombre que no tiene pelos En la lengua Va siempre de frente Con la verdad No se le arruga Ni le tiembla la voz Para decirle Cuantos pares Son tres moscas Y queremos saber Por qué Por qué Que él diga Por qué Quedó eliminado Nacional Y qué Y qué Cuota Tienen los jugadores Y el técnico Señor Luciano Buenas noches Bienvenido Buenas noches Para todas Y para todos Especialmente Si me dejan hablar Pues especialmente Quienes están enfermos O privados De la libertad Muchachas Y muchachos Tengan mucha fe Que la fe Los va a salvar Los hinchas Pueden pedir la cabeza A quien les da la gana Y yo no soy quien Como hace en otras partes Para maltratar a la hinchada Yo no soy quien Para decir que son unos Pueden decir Lo que le da la gana Como yo también Tengo mi derecho A decir Lo que me dé la gana Yo sigo pensando Que el hijo Es un gran técnico No he Variado Un ápice De lo que pienso De este señor Que dirige Al Atlético Nacional Y hoy Hoy ha sido El día Del festival En la sala De redacciones De las cadenas Radiales De los canales De TV De los periódicos Sonaba el bacará Brindando Por la isla Al Atlético Nacional Y porque ya echaron Alillo Porque ese es el problema De la prensa La prensa Echa y quita La prensa Echa y quita Con el Con el El poder Que ellos Creen tener Hoy es el festival Del yo lo dije Yo lo advertí La materia gris Y la materia prima El tipo No sabe nada Los que saben Son ustedes Bueno Yo sigo creyendo Que Lillo Es un gran técnico Para el equipo Atlético Nacional Lo que pasa Es que De la dicha Han pasado A la desazón Dicen por ahí Que mal de muchos Consuelo de tonto Yo soy un tonto Yo soy un tonto El consentido De la prensa Hoy también se fue Del campeonato Y han dicho algo Han dicho algo El consentido Al que llama Un narrador Colombo-Argentino Lo mando El chuteo Lo manda También se fue Va a distraer Y resulta Que esa banda Esa banda Se gastó Casi 20 millones De dólares En dos jugadores Que fueron claves Y fundamentales 8 millones De dólares Hasta la campaña Que pudo Bueno Un millón de dólares Pues No 8 En dos jugadores Que fueron claves Para la campaña Que hicieron Entonces de que estamos Hablando No Y es muy fácil Echar al Lillo Es muy fácil Y lo que hicieron Los jugadores De Nacional Ayer Que Es que a esa misma Hinchada Se le olvida Se le olvida La que pedía Lillo se tiene que ir Lillo se tiene que ir Se les olvida Que Hacía Muchos años Pero Muchos años No le pedían Al equipo huevos Desde las tribunas Hacía Muchos años Y cuando Nacional Le dio la gana Tuvo a Tolima Noqueado Cuando le dio la gana Lo tuvo Fuera El Tolima Pero Como no Conservaron Las ganitas Se van De vacaciones Hace Hace Exactamente En este programa Y ahí me tomo La frase De mis colegas Periodistas Yo lo advertí Yo lo dije Cuidado Con ir a pedir Las vacaciones El 10 de diciembre Porque eso Es un problema Que se les va a devolver Y se les devolvió Pero bueno Pagará Lillo Pagará Lillo Además Le tocó Además Porque alguien Tiene que pagar Pues si Alguien tiene que pagar Además Para que estén Tranquilos Señores comunicadores Para que estén Tranquilos Lillo si se va Y muy pronto Y ahorita les digo Por qué Ahorita les digo Por qué se va a ir Y se va a ir Como se van Los técnicos Dignos Sin reclamar Indemnización Reclamando Presentando Su carta De renuncia Y vendrá Una pregunta Y quien llega Ya están dando Candidatos La misma prensa Que quiere Tanto a Nacional La misma prensa Que le dio Toda la madera Del mundo A Lillo Para llevarlo A esta situación Convive el técnico Atlético Nacional Porque es verdad Y todo porque Lillo un día No se puso a reírse Con los periodistas Y a darle entrevistas En privado Y a bailar salsa Y como es Que bailar A flamenco Flamenco Bailar a Lillo Seguramente Pero seguro Quería que bailaran Reggaeton Entonces Por eso Se la montaron Y ya encontraron Eco Y la hinchada Que está en Todo su derecho De atacar a Lillo De pedir Su cabeza Háganlo Háganlo Yo no le voy a decir Como le dijeron A cierta hinchada Por ahí Que eran unos Vendidos Que se dejaron Lavar el cerebro No Háganlo Señores hinchas Están en todo Su derecho Yo no soy Quien para contradecirlos Pero a mí Tampoco Nadie No puede Quitar el derecho De creer En el proceso De Lillo Que se aborta Brutamente Porque la prensa Hay que cumplir Hay que cumplir El periplo Familiar Por toda parte Bueno También te entendemos Que usted dice Que fueron los jugadores No Claro No fueron los jugadores Fueron los directivos Fueron los directivos Que no contrataron Mucho en esta temporada Fueron los directivos Fui yo Fue la misma Hinchada Que tuvimos Usted si que tiene culpa Porque usted es un alcahuete Ahí Usted es un alcahuete Usted es un alcahuete Usted tendría que pedir La cabeza de Lillo A esta hora Tengo más malo Que Lillo No me he visto No me da La gana de pedirla Tendría que pedirla Me vas a obligar Si usted fuera coherente Digno Tendría que pedir La cabeza de Lillo A esta hora A esta hora Vos quien sos Que dignidad tenés Para exigirme a mí Lo que tengo que decir Pues hermano Vos que dignidad tenés Hermano Lillo Representar a la hinchada Nacional Pues seguramente Lo representas Porque la hinchada tuya La faltataste Esta semana toda Hombre Seguramente Le falta la hinchada Lillo no es un técnico Para la categoría Para la estirpe De un equipo como Nacional Ah Nacional Tiene estirpe Para vos y categoría Hoy que está Claro Hoy que está ahí Viendo un problema No fue allá a Japón No fue allá a Japón Hace un año Si reconoces Que hoy hay estirpe Hoy si lo reconoces Hoy si lo reconoces Y vos Que ya sos vocero De la hinchada de Nacional Porque Pedí la cabeza De Lillo vos A mí no me da la gana De pedirla Porque yo creo Que el trabajo De ese técnico Pero va a ver Pedí la cabeza De Lillo vos Porque estás Con la hinchada De Nacional Ya que la hinchada Tuya La maltrataste La maldeciste Y la abandonaste Sí, claro Señor Osorio Usted si va a pedir La cabeza De Lillo No, no Primero No, primero Primero Voy a hablar En frases Mire Esta frase Se escuchó Hasta Antes del partido Contra Tolima El que quiera ser campeón Debe hablar con Nacional Pregunto yo a esta hora ¿De qué? ¿De qué? El que quiera ser campeón Tiene que hablar con Nacional Y esta otra frase Que se escuchó Hace ocho días Y que usted salió al corte Medellín no existe ¿Hoy existe Nacional? ¿Hoy existe Nacional? Hoy existe Nacional Hoy existe Nacional Hoy no existe Nacional Nacional hoy no existe No, sé coherente Si Medellín Sé coherente Sé coherente Si Medellín no existe Hace ocho días Hoy tampoco existe Nacional Nacional hoy no existe No existe No existe Pero hoy tenemos que hablar No existe Hoy tenemos que decir No existe señores y señores palabra de moda no aplica para nacional no aplica para nacional listo ya suficiente ilustración ya saben los televidentes por sus frases yo quiero terminar el programa y quiero terminar el programa con la gente completa porque me parece que ustedes deben exponer y vuelos y ustedes no son capaces entonces el tiempo a utilizar bien el tiempo frases ni ser campeón hubiera cambiado él el entorno negativo ni ser campeón hubiera cambiado el entorno negativo dijo liyo en la rueda de prensa pero esto que me lo tendría que responder el señor acá hay un mar de fondo que es bueno que nacional lo limpie de qué se refiere porque la prensa no fue capaz ayer allá de decirle a liyo a qué se refiere cuando usted dice eso hay un mar de fondo es bueno que es ese mar de fondo limpie tú estás en ese mar de fondo por ejemplo y para acabar de completar el técnico más cuerdo que tiene nacional según el señor los que acá me acompañan son unos pelotudos eso dijo el técnico a los jugadores que estaban detrás de él está está grabado los que me acompañan son unos pelotudos yo no sé yo no sé pero lo dijo lo dijo en la rueda de prensa y a rené y quitando le cayó la cara de vergüenza rené y quitando es nuestro amigo pero el profe está adelantado 10 o 20 años 10 o 20 años en que rené en que por favor si lo que uno ve en la cancha de nacional es tristeza hermano con esa nómina el señor gonzález no nos va a extraer diciendo que es que nacional lo contrató con esa nómina tendría que llegar a la final tendría que llegar a la final y viendo hoy a junior que lo dije también anoche en la transmisión dije yo junior está reventado y dividido has dicho tantas cosas dividido por eso yo hoy no me hacía tantas ilusiones que yo no además no es mi equipo pero esas son las cosas que uno tiene que decirle a la gente y el señor ha sido muy alcahueta porque resulta que hoy defiende hoy defiende alillo cuando nunca defendió a juan carlos osorio técnico ganador el más ganador creo de nacional y a rueda y a rueda no los defendió los televidentes y los televidentes lo saben así como defendes a rescaldo vos defendiste a rueda yo no defiendo a rescaldo porque así como así como lío no ha ganado nada y ha dirigido no sé cuántos equipos por allá 15 años dirigiendo y no ha ganado absolutamente nada rescaldo lo único que tiene en su palmarés es haber dirigido a envigado y a un equipo de tercera porada que creo que es el levante en españa pero con esos pergamino pero ese palmarés en ese palmarés no está para dirigir a independiente medellín no está para dirigir al medellín no está para dirigir al medellín no está para dirigir al no cree el dueño pero la hinchada no cree porque esta semana a la emisora fue un grupo de personas con un firmador que no lo quieren todo lo contrario a decir que sí creían no pregúntenle al señor que le mandan a su casa bueno sigo sigo don augusto veloza gracias gracias no más ya no más silencio ya no más voy bueno por supuesto el tema es atlético nacional y esa situación que se está viviendo yo sigo pensando yo sigo yo sigo pensando que que el tema no es lío porque es difícil encontrar un equipo en colombia que domine tan fuertemente territorialmente el rival que lo someta pero el tema está en la definición y la categoría del oro yo sí para mí la nómina no fue reforzada conveniente bien esta temporada de jugadores nacional que con esa nómina con esa nómina de jugadores con esa nómina de jugadores como palomé que como miller como checha como hay un velasco como valencia como jackson murillo es que ahora es que no es como jackson montaño en fin hasta el mismo lucumi ninguno de rindió ninguno rindió entonces para mí la nómina hoy de favor que respete y de me deje hablar los compañeros de para mí realmente se lo digo públicamente quiero terminar el programa con usted pero si usted sigue así me toca echarlo así se lo digo no 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 porque usted está dando papá y yo públicamente le estoy pidiendo el favor que se modere que sea conducta y entonces yo veo que para mí la nómina nacional la categoría de jugadores de nacional si este lío oiga pues lo que estoy diciendo hubiese tenido la nómina que tuvo juan carlos osorio el mismo reinaldo rueda pues hombre hoy no cuenta nacional con un lobo guerra con un berrío con un copete con ibargüen con un matiz mire perdón que le diga pero usted es un hombre de fútbol y usted sabe y usted sabe y usted es un técnico pero si usted sabe que con esa nómina nacional tenía que estar jugando la final usted trata de escudar no 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 porque el nómina tenía nacional ahora no 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 yo no estoy de acuerdo rafas y con una nómina américa américa no tampoco tampoco no tampoco pero mire ni santa fe ni millonario ni el tolima ni tienen la nómina que tiene nacional se reforzó muy mal se reforzó más se reforzó más nacional pero debió llegar más adelante debió llegar más adelante debió haber llegado a la final pero pero rafa esta nómina ni punto de comparación la que tuve juan carlos osorio ni reinaldo rueda se lo digo con toda sinceridad a mí yo estoy de acuerdo con el presidente estoy de acuerdo con higuita que pena que lo diga estoy presidente estoy de acuerdo con magnel y con enrique es cuando hablan maravillas del trabajo táctico del hijo hermano el tema es la definición no 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 fue la agua eso pero no tuvo un hombre como ayro moreno pero tuve los jugadores que por la derecha por el centro por la izquierda todos marcaban goles en atlético nacional era impresionante lo dulce que estaban en esa época y la categoría de jugadores como lo están mostrando ahora en el exterior así pues entonces mi estimado rafa quien yo yo a mí me parece injusto la gente con con lío y por eso estoy de acuerdo con quienes defienden al técnico español mi estimado rafa bueno qué tal juan diego cuál es su versión bueno rafa qué tal abrazo para usted para todos los televidentes que también va a defender al hijo hombre no esto es esto es un tema que me parece muy espinoso lo del técnico lío es un inicio de un proceso empezó desde junio cuando hubo el cambio administrativo y deportivo en nacional se inició un proceso se trajeron los jugadores se buscó que el equipo pues hombre siguiera una una política moderna del fútbol porque así lo llama la necesidad de este equipo que es conformado para protagonizar torneos no solamente a nivel local sino a nivel internacional se trajeron jugadores sí pero esos jugadores desgraciadamente no dieron el nivel que se esperaba no tuvo nacional un jugador influyente en la elaboración augusto hablaba de la posesión que tenía el equipo logró posesiones que 75 por ciento casi era la normal la normal posición que tenía el equipo cuando enfrentaba a los rivales pero qué pasaba no había una influencia de un jugador que rompiera y que llegara el gol que buscará el gol por ahí fue donde comenzó a flaquear el sistema que impuso este técnico luego vino lo que lo que quiso hacer el técnico con esto de someter a los rivales y desgraciadamente no le dio no le dio y ahí comenzó a chocar con la hinchada a chocar con la gente que buscaba que en finales el equipo fuera otro que el equipo mostrará lo que realmente estaba conformado y lo que estaba haciendo desgraciadamente ahora ya termina una temporada se olvida que sumó buenos puntos durante el torneo se olvida que el equipo por ahí tuvo alguna participación importante pero que en finales lo que cuenta es el hoy lo que hay ahora lo que los puntos que se consigan la empatía del técnico desgraciadamente no es la mejor yo creo que los directivos van a tener que tomar alguna situación referente a este caso si lo dejan si lo dejan debe demostrar o traerle jugadores para demostrar que el proceso se puede continuar y mostrar éxitos éxitos no hablo de de conseguir logros sino éxitos iniciando el torneo del 2019 por ahí donde está el tema con Atlético Nacional complejo por cierto porque es un equipo enseñado y confeccionado para ganar bueno y una cosita del medellín me rafa me permite que yo creo que lo del técnico Ismael Rescalvo lo del técnico Ismael Rescalvo yo creo que la gente del medellín era algo que se veía venir algo que se esperaba con este técnico se quería se quería que de un principio cuando llegó cuando llegó y estaba el técnico Juan José Peláez él llegó a hacer la oficina de gerencia de desarrollo deportivo y mire que era para que esperara el puesto de técnico fue técnico interino ahora es técnico en propiedad hizo el proceso entonces a esperar qué pasa con este medellín la verdad es mejor esperar el técnico pues ahora protesta la gente refuercen con jugadores recuerden que este señor llegó en envigado tenía jugadores tenía jugadores y hizo buena campaña con el envigado no se olvide eso del técnico Ismael Rescalvo que a pesar de todo es un trabajador y ha dejado una buena huella en la gente y lo dice la gente del envigado fútbol que hubo rafa gol don gitano buenas noches usted lo había dicho sí o no señor señoras y señores qué bonito saludarles box populi vos deus cierto que si ustedes amigos vieron la presentación del programa a los fanáticos que era lo que decían que era lo que decían que alguien me recuerde fuera de ello cierto así fuera de ello verdad bueno fuera de ello es que no lo de ello no es un partido no fue la final fue toda una campaña como dijo el doctor el que una campaña que no le avaló aquí yo cuando llegó el señor lillo me tomé la lisura de decir que le estaban poniendo en manos a un grumete que no había hecho ninguna carrera a montarlo en un barco como era este atlético nacional para que si tenía las charretelas escondidas las mostrar no las pudo mostrar porque no las tiene simple y llanamente no las tiene eso señoras y señores pero yo me atrevo a decir que estos señores no tienen la culpa ni el tal lillo ni los tales rescalvos llegaron aquí como en la época de la conquista y parece que los dueños de medellín y nacional apenas lo están descubriendo porque montaron estos señores en algo que no tenían ni idea de lo que le estaban poniendo las manos lo han convertido unos filibusteros del fútbol grave vaya eso si es lo que están haciendo porque no tienen repito ellos la culpa los convirtieron en eso quienes lo nombraron quienes le dieron autonomía de manejo de un par de equipos que merecen respeto por la tradición futbolística que encarnan en el fútbol profesional colombiano y por la hinchada que tienen eso no se hace con una fanaticada como la del medellín con la nacional yo creo que aquí en colombia en el concierto suramericano hay muy buenos técnicos como para venir a hacer pruebas de enganche a hacer inventos en finales del fútbol profesional colombiano cuando se esperaba llegar con miras a participación internacionales vergonzoso es pero hay que admitirlo y repito no tiene la culpa ni los equipos la culpa lo tienen los directivos que nombraron a estos filibusteros del fútbol me reitero y que ellos a lo mejor no tienen ni la culpa eso lo hicieron los directivos señores gócense el súper debate cada vez que aclarar el fútbol me acuerdo aquella frase célebre el hombre indicado en el lugar adecuado bueno listo hacemos la pausa y ya regresamos con ustedes permiso ya vuelve el súper debate por teleantioquia tv en grande super astro el juego que con los astros y la combinación perfecta premia a los antioqueños gánate hasta 42 mil pesos por peso apostado con el súper astro el exceso de alcohol es perjudicial para la salud prohíbase el expendio de bebidas embragantes a menores de edad 29 grados de alcohol con el idea antioquia piensa en grande el idea participa de hidroituango megaproyecto que significa un mejor futuro para antioquia y colombia un proyecto de epm la sociedad hidroeléctrica hituango idea impulsa el progreso y gobernación de antioquia el 3 de enero del 88 le dije sí al amor de mi vida y el 8 de junio del 89 nació el otro amor de mi vida un 5 de marzo estrenamos casa propia y el 2 de noviembre me sentí orgullosa de ser profesional transforma tus fechas especiales en millones con la cábala de gana cuéntanos cuáles son y deja que la cábala las convide y encuentre tu número para ganar ganar cerca de ti soy digital soy digital impresión digital en gran formato corte en láser avisos en acrílico decoración de locales comerciales sublimación decoración vehicular soy digital 444-70-71 evolucionamos tus ideas por economía, garantía y calidad tu marca de herramientas ECHITUDS una compañía en el taller y en el hogar una marca de experiencia y con mucha variedad herramientas ECHITUDS una herramienta de calidad es una vía pavimentada, es una vía que le cambia el contexto a vivir en el campo yo pienso que el progreso para un departamento, para un municipio, para un pueblo, para una vereda de entrar por las calles y mucho que agradecerle al señor gobernador, al señor alcalde por ellos están en estas Antioquia piensa en grande sigue viendo el super debate por Teleantioquia TV en grande proseguimos en el super debate el programa diferente a todos así es y les recordamos que este próximo jueves estaremos con el super debate de radio transmitiendo desde antes desde Andes, Antioquia con la inauguración de los juegos departamentales si señor, allá estaremos, si Dios lo permite, en el municipio de Andes este jueves originando el super debate de 12 del día a 3 de la tarde de nuevo tendremos imágenes de lo que suceda por la inauguración de los juegos departamentales y donde además también va a estar el gobernador de la noche el doctor Hernandario Elejale él va a ser el gobernador de la noche así que estaremos allá en el municipio de Andes y bueno a propósito estuvimos esta semana el martes estuvimos en Santa Fe de Antioquia con los juegos de las habilidades que está promocionando Indeportes y estuvimos realizando nuestro programa en vivo en directo desde allá y la voz pues habló con los personajes los niños los directivos de Indeportes así habló Don Elkin la voz señoras y señores aquí el gran equipo de Rafa Golinares con Santa Fe de Antioquia e Indeportes juegos de habilidades deportivas los niños se preparan y aquí estamos que buen deportista soy cierto Paula Atilano es entrenadora deportiva del SENA Paula que actividad cabe de hacer y los niños también aquí en Santa Fe de Antioquia acabamos de hacer una actividad dinámica la cual consiste en saltar los aros hacer un trompo y meter nuestra cabeza en la harina para sacar un dulce ahí estamos motivando a los niños a que sean más extrovertidos sean más confiados y se coordinen más con lo que uno los ponga a hacer este es el festival festivales deportivos de habilidades de 1 a 10 ¿cuánto me pone? un 10 estoy impresionada no ha visto nada mi hija él es Germán Vázquez funcionario de Indeportes Antioquia y nos va a contar de este evento tan importante para Indeportes y para el departamento ¿este festival cómo se llama? ¿en qué consiste? bueno este es el festival deportivo de habilidades es un programa de fomento y desarrollo deportivo de Indeportes de Antioquia del programa Centro de Iniciación y Formación Deportiva consiste en reunir los niños de un municipio darles un día de actividades un día alegre un día de donde ellos desarrollan todas sus habilidades motrices básicas correr saltar trepar reptar todo lo que ellos quieran hacer en este festival ¿qué han encontrado en los niños? ¿qué habilidades? a ver los niños tienen demasiadas habilidades como le dije ellos aquí muchos que manejan muy bien el balón otros que son hábiles para la parte gimnástica otros para las actividades atléticas en fin es un sinnúmero de actividades con ellos que les ayuda al enriquecimiento motriz la idea es hacerlo en diferentes municipios de Antioquia ¿cómo es el tema? a ver en cada subregión estamos haciendo dos o tres festivales la subregión del oriente la subregión del occidente suroeste urabá nordeste magdalena medio y hoy estamos acá en occidente ¿qué niños participan? son niños de 6 a 12 años que pertenecen a los centros de iniciación y formación deportiva festivales deportivos de habilidades ¿no? sí señor aquí estoy señoras y señores con los niños de Santa Fe de Antioquia estudiantes vamos a hacer la ola va a la ola va a la ola siga 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 devuélvase 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 va 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 hemos entrado a las oficinas donde el gran equipo de Rafa Golinares en días anteriores pues realizamos el programa en Santa Fe de Antioquia aquí está todo el gran equipo de Rafa Golinares ¿nombre completo? Laura Oquendo ¿ocupación en Indeportes? comunicadora social ¿qué ha aprendido de Rafa Golinares haciendo el programa aquí? que es muy difícil montar un programa fuera de un estudio pero lo hicimos y lo montamos ¿nombre completo? Giovanni Andrés Yepes ¿ocupación? entrenador de fútbol de salón del Indeportes de Santa Fe de Antioquia ¿y ese equipo cómo va? ¿cómo le ha ido? excelente este año fue todo un éxito para nosotros quedando campeones de la copa élite de fútbol de salón 2017 y también clasificados para la final departamental en Andes ¿qué temperatura tenemos? en estos momentos podemos estar en 40 grados acá en nuestro coliseo uff 40 grados el ventiladorcito aquí saque la cédula y la foto está tomando fresco ¡qué calor! él es Wilder Gómez el alcalde encargado del municipio de Santa Fe de Antioquia alcalde ¿qué significa para el municipio que llegue a Indeportes con este festival de habilidades? un saludo muy especial para toda la comunidad todos los televidentes en nuestro alcalde Saulo Armando Rivera pues aquí lo estamos representando muy importante significa confianza significa integración recreación y qué rico ver 200, 300 niños recreándose involucrándose con sus compañeros y estamos dispuestos a apoyarlos en todo sabemos que desde la niñez se puede trabajar valores como la confianza la solidaridad la disciplina y el deporte como alternativa de Vila usted tiene cara de futbolista ¿juega fútbol? fui arquero y voleibolista ¿sí? jugué aquí en la selección de fútbol arquero y voleibolista también hice deporte y sigo haciendo deporte ¿no era volante de recreación del equipo? era arquero mi título era Oscar Cuérdoba ¿sí? ¿hincha de quién? de la mechita ¿de América? ¿por qué de América? porque el deporte es pasión y cuando tuve Buse de Razón el América era el equipo de imitar se ve que tiene la mecha grande ¿usted es hincha de quién? de Colombia en este festival de habilidades deportivas todos son ganadores don Germán ¿estas medallas qué significan? ¿para quiénes son? bueno todas son para los niños obviamente todos son ganadores y usted también profe es ganador en este festival claro que sí señoras y señores vea don Germán Vázquez representante en deporte se pasó bueno rico los chicos lo disfrutaron y obviamente nosotros también viéndolos a ellos alegres en un día tan especial como es el festival señoras y señores voy a terminar con ustedes los niños un aplauso a muchachos desde Santa Fe de Antioquia bueno muy bien gracias a la gente del municipio de Santa Fe de Antioquia y este jueves estaremos en el municipio de Andes Antioquia en la inauguración de los Juegos Departamentales bueno saquemos los prepárate arenitas prepárate arenitas ah sí arenitas ¿quién más es Luciano? él va a vivir en Andes ¿quién más es de Andes? el andilo JJ Galeano JJ Galeano JJ Galeano y también está viviendo en Andes prácticamente en este momento bueno ese era el asistente de Sachi ¿cierto? ajá bueno al final del partido nosotros le entregamos los premios a Joel Silva atajó dos penaltis la figura del tonal así habló con Don Elkin la voz figura de la cancha fusión tienda para Joel Silva arquero del conjunto deportes Tolima porque en definición desde el punto penario en los 180 minutos logró que su equipo le ganase Atlético Nacional señor felicitaciones es un mérito muy grande para el Tolima eliminar a la actual al campeón del fútbol colombiano muy buena noche y muchas gracias la verdad que estamos muy contentos muy felices porque no es fácil así que nada con mucho trabajo mucha humildad conseguimos esta clasificación así que estamos todos contentos por eso ¿usted cómo se llama? Luana ¿cómo se llama su papá? Joel Joel Silva sirve de modelo hoy con el gran equipo de Rafa Golina les vamos a mostrar el premio mi estimado Joel si no le da la talla centro comercial unicentro aquí en Medellín Fusión Tienda igual yo le digo donde los puede cambiar donde es Fusión Tienda en unicentro pero están bonitos ¿cierto? claro están muy bonitos así que mañana me toca viajar y si me entra lo llevo ya puesto ¿cuánto calza? 10 UK por ahí 43 42 usted se duerme parado y no hay problema oiga ¿en qué superó el Tolima Atlético Nacional? al final fue definición desde el punto penal preso 180 minutos ¿qué pudo haber superado Tolima al Verde? yo creo que mucho orden no solamente el partido de hoy en Ibagué también no le regalamos mucho espacio fuimos un equipo muy corto yo creo que nos faltó ser contundente también Ibagué tuvimos hoy también tuvimos pero no no la pudimos concretar así que yo creo que ese fue fundamental después la confianza en los puntos de los penales de los compañeros así que yo creo que fue eso una buena reacción de parte de nosotros no es fácil jugar acá imagínate así que nada la gente aquí presiona claro nosotros sabíamos que Nacional era el favorito tenía la responsabilidad no nosotros nosotros ya hicimos nuestro trabajo con mucha humildad con mucho sacrificio y bueno también cuando uno trabaja bien tiene su fruto después grabados artísticos Rafa Gol Radio y Televisión le entrega este trofeo muy bonito por ser la figura de la cancha ¿dónde lo va a poner? en la mesita de noche donde tiene tantas medallas en la mesita de la hija ¿dónde? muchas gracias ahí en la sala en la casa así que ahí lo voy a poner Tolima ¿hasta dónde cree que puede llegar? ya que superó un grande como Nacional no ahora pensar en el otro partido ir paso a paso no conseguimos todavía nada sabemos que vivimos que dimos un golpe muy fuerte un golpe de autoridad como se dice así que queremos llegar a jugar una final queremos ganarlo hace un año nos quedamos muy cortos así que nos enfrentaremos a otro día muy grande muy competitivo así que ahora tenemos que descansar y de mañana preparar el partido señor señor que Dios lo bendiga muchas gracias a ustedes voy a terminar la nota con Joel y su hermosa hija usted que le está pidiendo al niño Jesús pues que salgamos campeones ¿cierto? sí señor bendiciones tiene una bonita hija bonita familia si muchas gracias agradecido con mi hija y con mi esposa que vinieron a apoyarme acá así que no es fácil estar en un país ajeno así que estamos contentos por eso señoras y señores este es el super debate dígale Rafa Gol siga Rafa Gol siga bueno felicitaciones a Joel Silva se lo merece atajó dos penaltes y fue decisivo ayer en la final de nacional sacamos las conclusiones del partido de ayer señor Luciano el señor Osorio se dio cuenta de la frase pero no el significado como hablas de frases que yo digo él habló que había dicho el técnico Lillo que igual si se gana la diecisieteava estrella era el mismo problema con eso quiso decir no estoy contento me voy así pues que vamos barajando técnicos señores porque encontrar uno de ese cartel de ese estilo de esa capacidad de trabajo a difícil en el mercado mundial señores del atlético nacional no esa esa no es la frase que yo quería que usted me respondiera la frase es hay un mar de fondo que es bueno que nacional lo limpie es la frase que todavía no entiendo y que espero que bueno él lo comentará con que tiene que comentar los directivos no con usted los de la prensa él lo comentará con la gente que tiene que comentarlo la junta directiva del equipo bueno y una y una y una y una hace rato una frase bien interesante una frase también muy interesante que dijo Lillo los argumentos en boca de un perdedor son tomados como excusas pero ojo mire nacional fue desarmado después de la copa libertadores de américa después del título los mismos que hoy están criticando a Lillo aceptaron que fue desarmado entonces a ver con qué argumento están criticando Lillo si aceptan que fue desarmado Atlético Nacional me parece que es un proceso que se buscaba un semestre de transición digámoslo así para lo que buscaban con este técnico y los jugadores que llegaron se quería tener un equipo de fútbol moderno un equipo que fuera más universal en su fútbol pero desgraciadamente el proceso no tuvo un buen fin no ha tenido un buen fin en esta temporada y yo creo que la razón que puedan tener o la decisión que tomen los directivos referente a la continuidad del técnico lo más razonable y lo más sano que sea lo que se tome para el club bueno señor Luciano jamás encontrará usted presunción de conocimiento en mí eso no lo hace si no persona como usted pero le voy a recordar para para aprender a leer tiene usted que primero aprenderse las vocales y luego meterse en el resto y del vocabulario para ir conjugando métase eso en la cabeza conclusión del tema Luciano no sabe leer listo si ve Rafa Gull si ve Rafa Gull nos da cambio para que hablemos del tema que nos compete y el señor el señor el que lo entendió lo entendió el que lo entendió lo entendió gracias Suso los hinchas de corazón al final del partido hablaron así con el King vamos a entrevistar a ese hincha de corazón esa gran afición del equipo atlético nacional y que dice el hincha de corazón muy temprano queda eliminado el equipo atlético nacional después de mucho tiempo de haber ganado con técnicos anteriores que pasa con atlético nacional es el pensamiento del hincha usted que dice que digo no hay nada que decir de nacional si Lillo no se va la hincha no va a volver nacional tiene que sacar a Lillo Lillo no jugó fútbol Lillo no sabe fútbol la que metió a mosquera frío a cobrar un penalti si Lillo no se va como dice el compañero si Lillo no se va no vuelve a la hincha nacional a ver yo sigo entrevistando que dice super rey de copas salimos a vacaciones adelantadas yo creo que también Lillo se tiene que ir a vacaciones a ver usted que dice ahí están las vacaciones adelantadas para Enrique para Magneli para Aldo y también el técnico que se vayan ya tranquilos tranquilos muchachos opinión amigo buenas noches saludos a Luciano Lillo no fue el culpable de todo se tienen que tocar el corazón varios jugadores que no le pusieron corazón a eso a ver usted que dice señor buenas noches que tristeza que pena que le entreguen a Lillo a nacional de una copa libertadores y no sea capaz señor usted que dice Héctor no necesitamos que por favor llegue un técnico que sienta el amor de nosotros que nosotros tenemos por nacional necesitamos un técnico que valore al equipo y al país a ver señor venga para acá usted que dice primero es ese escudo de nacional que vale mucho usted que dice de verdad estamos decepcionados estamos decepcionados un trabajo de tanto tiempo un equipo campeón de américa que venga un tipo de esos que no sabe nada de fútbol no primero que todo para ser hincha nacional hay que ser para ser técnico nacional hay que ser hincha hay que subir a la camiseta y querer la camiseta a ese tipo no le importa nada no le importa nacional solamente le importa la plata usted que dice juan manuel desde que nací nací verde y me duele que una institución una institución tan grande tan poderosa y respetada a nivel del mundo tenga un técnico de esa manera que venga y respetar a un equipo como nosotros a ver hombre esta es la hinchada del equipo atlético nacional señores con mucho respeto opinemos usted que dice ahí tenemos la mediocridad de directivos no tenemos directivos nacional no tiene presidente y lo otro ahí está el respaldo ahí está el respaldo que le están dando a esa tecnología señoras y señores es la hinchada del equipo verdolaga muchos hinchas tiene atlético nacional esto dice la hinchada cuando se va cuando se va cuando se va bueno ahí teníamos al final dos hinchas de corazón exactamente eso le gritaron a juan carlos osorio y el día que se iba a ir le gritaban osorio no te vas osorio no te vas dejo eso como anécdota una anécdota de las tantas que tiene el atlético nacional bueno a ver vamos a hacer la pausa y ya estamos con ustedes la pausa la hacemos a nombre de Fusion Tienda porque en Fusion Tienda usted encuentra las mejores marcas de zapatos todas originales y sin cuota inicial como los Comber por ejemplo corte militar espectacular obviamente sin Converse pero miren que belleza de zapato y esta combinación de colores también es de Converse Converse convierta tus pasos en elegancia Converse clásico colores vivos verde esperanza para lucir joven y lucir versátil adquíralos en Fusion Tienda todo a crédito sin cuota inicial Fusion Tienda en el gober de tus pies Fusion Tienda tenis de las mejores marcas vitrinas de lujo 10 años de garantía que hermosas vitrinas me encanta esa vitrina véala bien exiba únicamente a lo mejor estamos en el centro comercial Metro Hueco local 107 el PBX 448 2388 negocio que se respete debe tener una vitrina de lujo y reúne los mejores amigos a la familia y celebra con Chivas Medellín 50 años de luz y magia en Navidad Info 448 38 65 las Chivas Medellín bueno y a ver cirujano esa corbata y esa camisa cirujano pues son de cobelo porque hay que dar las mejores en Medellín y en Colombia mire esas corbatas mire estas camisas si usted las consigue en cobelo de la almacén de las corbatas en Medellín donde encuentran los accesorios mancornas pisa corbatas corbatines cargaderas en el centro comercial los pioneros local 105 106 cobelo y los niños y las mascotas y las visitas le tienen los muebles así y ya usted hasta le da pena recibirlo y los tiene que cubrir con sabana eso se acabó si sus muebles están así desde mañana quedarán así eso sí zapán los mejores reparadores de muebles sala comedora coa llámenos al 332 3320 estrenen esta navidad llame esta semana a cualquier hora 332 3320 y ahí le transformamos sus muebles y usted señor rosario de navidad como anda de frenos de frenos y de carro hombre muy bien porque yo voy a unifrenos ahí antes de llegar a las 70 por san juan subiendo está unifrenos unifrenos en san juan con las 70 aprovechen esta navidad que tenemos precios súper favorables y tenemos todo un gran surtido para su carro ya vuelve el súper debate por teleantioquia tv en grande no entraba carro no entraba ni moto porque teníamos que entrar era a pie en bota en pantanados ya que la salida los niños pueden ir bien presentados ya van vestidos con buena presentación donde anteriormente ellos los zapatitos los llevaban en la bolsa los llevaban en la mano ya como hay la vida y todo eso ya por eso me animé a montar el cultivo porque ya pues con las vías de acceso ya todo es mejor ya se le minoriza uno los gastos de transporte Antioquia piensa en grande Super Astro el juego que con los astros y la combinación perfecta premia a los antioqueños gánate hasta 42 mil pesos por peso apostado con el Super Astro El exceso de alcohol es perjudicial para la salud prohíbase el expendio de bebidas embragantes a menores de edad 29 grados de alcohol ¿Quieres ser futbolista profesional? Llega Drafts Colombia a Medellín y Bello del 4 al 8 de diciembre jugadores entre los 15 y 23 años scouting de diversos equipos de Colombia te observarán más información a través de www.draftscolombia.com y al whatsapp 320-679-5731 Drafts Colombia Con el IDEA Antioquia piensa en grande El IDEA participa del plan ciclorrutas megaproyecto con impacto social económico y ambiental que conectará los municipios de Antioquia IDEA impulsa el progreso Antioquia piensa en grande Super Astro el juego que con los astros y la combinación perfecta premia a los antioqueños gánate hasta 42 mil pesos por peso apostado con el Super Astro Sigue viendo el Super Debate por Teleantioquia TV en grande Estamos en el Super Debate y ya tenemos el resumen de la jornada con el hombre del termómetro Carlos Alberto Armelay Buenas noches Buenas noches Rafael Rafael presentamos el termómetro hablamos de la asistencia a la fecha número 2 de los cortes de final del campeonato colombiano regular presencia de público en los estadios del país la principal en Barranquilla 29 mil 631 la segunda en Medellín 20 mil 985 la tercera en Bogotá 20 mil 677 el acumulado está de la siguiente manera primero Medellín 389 mil 826 segundo Bogotá 304 mil 639 de tercero Cali 284 mil 911 el equipo con más asistencia de Junior 272 mil 278 los resultados Millonarios 2 Equidad 1 Santa B 4 Jaguares 1 Nacional 2 Tolima 1 Junior 2 América 2 las posiciones las posiciones que van a hacer las posiciones que van a hacer en la llave A América 2 Junior 2 en la llave B Santa Fe 4 Jaguares 1 en la llave C Tolima 3 Nacional 3 en la llave D Millonarios 4 Equidad 1 y la próxima fecha las semifinales jugarán a C Tolima contra Santa Fe y América contra Millonarios es todo Rafa Gol Linares bueno muchas gracias Carlos Alberto Ferrer rápidamente un número del 1 al 218 20 Ruth Estela Cañas en Castilla nos ven 4 personas 2 hombres 2 mujeres Gustavo el número 7 donde se quedó Junior Juan Gómez en el municipio de Caldas Antioquia nos ven 3 personas 2 hombres 1 mujer el número 15 donde tenemos que llegar Fernando García en Sabaneta nos ven 8 personas 4 hombres 4 mujeres Eduardo el 201 Fimena Montoya nos ven en el municipio de Antioquia nos ven 7 personas 4 hombres 3 mujeres el número 4 Silvia Bustamante nos ve en el municipio de Itagüí nos están viendo 6 personas 3 hombres 3 mujeres ya va en el chat la respuesta de Chiqui García campeón con el Tolima 2003 del 1 al 894 700 700 gana con nosotros Alexander Monsalve Uzzuga bueno cerramos con vitrinazo para Anderson Valencia para el Beiro Valencia Gledes Ocampo Davison Franco Gledes Montoya Alexander Gómez en Itagüí Lorena Utra Gabriel Mira y Alex Fortrill la gente de Cebos para Néstor Ocampo y a la familia Giraldo en Bello Juan Alberto Franco el gerente de la placita de Flores Benjamín Tobón Duarte que está de cumpleaños Gabriel Mesa hincha independiente para el polaco Escobar Belmer Aguilar Conejo Jaramillo César Matuná Héctor Mario Otero y para Elkin García en el barrio Santander para el profesor Álvaro Arisa Cortaza presidente de la corta Lima para David Uruburu hincha de nacional para Andrés Cuello Núñez en Rivera Uruguay y para todos los muchachos de Elkin Mesa Marilu Muñoz Jonathan Mesa Muñoz Elkin Álvaro y Sofía Arango tengo también por aquí el abogado John Cardona en Palermo Tamesi y Marlene y Arturo en Simón para Juan Diego Pérez